El profesor Martín Cerezo, que es doctor en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad Autónoma de Madrid, donde también es profesor, ha realizado estancias de investigación en la Universität van Amsterdam y en la Universidad de Dominio. Su investigación se ha centrado sobre todo en los géneros literarios, especialmente en el género policíaco, aunque también domina lo fantástico y la ciencia ficción. Actualmente se encuentra inmerso en el estudio del uso de la retórica en la obra de Shakespeare como elemento poietico y nos va a hablar sobre mundos fantásticos. En este caso, a hablar sobre mundos fantásticos. A mí me da un poco de vergüenza y después de escuchar a Tomás mencionar algo sobre mundos posibles, y teniendo también a Alfonso aquí presente, pues a uno le hace sentirse muy pequeño, pero también quiero agradecer la oportunidad que me brindan de estar con mi tío y mi abuelo académico, porque Javier Rodríguez pequeño es mi maestro, no ha podido estar. Y sobre mundos fantásticos, pues dentro de la teoría propuesta por Tomás Albaladejo, pues es quien ha hecho una ampliación a propósito de esta cuestión. Entonces, mi idea a propósito de los mundos fantásticos no es repetir un poco, no es repetir toda la teoría ni la división, aunque ya que el profesor Albaladejo no ha desarrollado su tipología sobre mundos posibles, sí mencionaré alguna cuestión, pero el asistir a esta sesión me ha hecho replantearme o pensar sobre algunas cuestiones que tienen que ver sobre lo fantástico y lo verosímil. A propósito, sobre todo, de dos géneros en los que las líneas que delimitan, precisamente, o como se interpreta en muchas ocasiones, si pertenecen a lo real o a lo fantástico, o que puede ser, tener cierta posibilidad de que ocurra, pues ha dado lugar a numerosas teorías en este sentido, y me refiero, aunque luego lo desarrollaré, a la cuestión de lo inquietante, o lo ominoso, lo siniestro, tiene numerosas traducciones propuestas a propósito del texto de Freud, y que en noviembre pasado María Victoria, pues a propósito de Hoffman, desarrolló en un congreso que organizamos en la Universidad Autónoma sobre mundos imaginarios. Entonces, a propósito de esta cuestión, pues luego después me centraré sobre todo en algún ejemplo de este tipo de textos. Cuando hablamos de lo fantástico, encontramos diversas teorías. Yo parto de la de los mundos posibles, desarrollada por el profesor Albaladejo, que es considerar lo fantástico aquel texto, en aquella representación, en la que hay algún elemento que transgrede las leyes de nuestro mundo, sea del tipo que sea, ya sea un personaje, ya sea una acción, ya sea una configuración completa de un mundo, como el que ha mencionado, de la Tierra Media de Tolkien, pero que podemos encontrar también en otros lugares, como Urras y Anarres, que son mundos desarrollados por Úrsula Leguin en su literatura de ciencia ficción, pero también encontramos dentro de esta tipología textos como el de El Hombre de Arena, de Hoffman, Los Sauces, de Algernon Blackwood, encontramos Drácula, encontramos Frankenstein, de Mary Shelley, encontramos también Jorobot, de Asimov, encontramos Sueñas los androides con ovejas mecánicas, de Philip Cady, encontramos también la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson, y podríamos seguir citando toda la tarde sin parar, aunque muchas veces podemos pensar que las sombras de Grey tienden mucho a lo fantástico, por alguna de las cosas que aparecen, aunque lo introducimos dentro de nuestro mundo. Pero también encontramos dentro de estos textos, dentro de lo fantástico, todos aquellos mundos épicos en los que precisamente hay algún elemento que transgrede las leyes de nuestro mundo, podemos pensar épica, como puede ser cantar de Miócid, como puede ser la canción de Roldán, pero también podemos pensar en el cantar de los nivelungos o en Beowulf, donde precisamente los elementos de carácter fantástico prácticamente caracterizan el desarrollo del texto y son los que de alguna manera ayudan a que se avance en la narración. Podemos pensar en cantar de los nivelungos como Sigfrido, se baña en la sangre de un dragón y su punto débil es una hoja de tiro que le cae en la espalda, al igual que Aquiles, su punto débil es el tentón de Aquiles, pero que precisamente al matar al dragón adquiere una serie de objetos mágicos que le van a ayudar luego a conseguir aquellas cosas que persigue y que además van a ayudar al que luego será su cuñado a conseguir a su esposa, pero que también tendrán como consecuencia que se venguen de él. Y precisamente es un texto que difiere mucho de la épica, como el cantar de Miócid, donde el protagonista del texto es una mujer, es decir, y Sigfrido muere a la mitad del texto. Y sin embargo, es de los pocos textos que empieza hablando de la protagonista de Crimilda, que había en Borgoña, había una mujer con unas cualidades extraordinarias y todo el mundo quería casarse con ella. Y la primera parte es la historia de Sigfrido, de cómo se casa con Crimilda, y la segunda parte es la venganza de Crimilda. Hasta que al final acaba con su muerte, de tal manera que uno, o por lo menos a mí, me hace plantearme quién es el héroe épico de la historia y en el caso de Beowulf, lo que hace que se mueva el protagonista son los monstruos que aparecen. Que eso es algo que desarrolla Tolkien en un artículo, los monstruos y la crítica, donde es precisamente el elemento fantástico el que va a ser el predominante en el texto y el que va a hacer que los protagonistas se muevan. Cuando hablamos de mundos fantásticos partimos de la consideración general establecida por el profesor Alba Ladejo, disculpame si hago mucha referencia a tu obra, entre dos modelos generales de mundo, uno real en el que encontraríamos todas aquellas obras en las que su conjura, estructura de conjunto referencial es incorporada por seres, estados, procesos, acciones, ideas, o bien pertenece a nuestro mundo real efectivo, hay una correlación directa, o bien alguno de esos elementos no existe en nuestro mundo, pero podría existir de tal manera que habla de mundo de lo verdadero, mundo de lo ficcional, inverosímil, y otro tipo de modelo general de mundo, donde precisamente hay un elemento que transgrede esas leyes, que sería el mundo de lo ficcional inverosímil, donde encontraríamos precisamente todos estos textos en los que uno, varios, o todos los elementos, o muchos de ellos, suponen una transgresión con respecto a nuestra realidad efectiva, de tal manera que vamos a encontrar, si nos vamos al plano de la literatura, dos tipos o dos grandes modelos de literatura, una de carácter realista, caracterizada por ser mimética, y una de carácter fantástica, porque hay algún elemento de carácter no mimético, y a lo que me refería antes, es donde he situado, o por lo menos es a lo que estoy, que me ha dado, como ya decía, pues me ha dado pie a pensar sobre ello, que es el de lo minoso, no me gusta mucho el nombre, pero bueno, me resulta más cómodo el de lo inquietante, por otra cuestión que luego desarrollaré, y ahora iré sobre él. Dos modelos de mundo, donde precisamente, a través de la consideración de la verosimilitud, es decir, pensemos que lo que ocurre puede ocurrir en nuestra realidad, precisamente por la mimesis o no, nos encontramos que si pensamos o admitimos que la verosimilitud es una cualidad de la mimesis, resultaría que la literatura realista, el macromundo, ese mundo de lo real, sería siempre de carácter verosímil, y aquellos textos que incorporan algún elemento no mimético, son inverosímiles o no verosímiles. Bien, y es aquí, precisamente, donde Javier Rodríguez, Rodríguez Pequeño, que ha tratado esta cuestión, propondrá luego una correlación, una ampliación de la teoría propuesta por el profesor Albaladejo, donde admite también que la verosimilitud no es, es también una cualidad de la dosa, es decir, de las creencias que se tienen en un momento determinado, que hacen que un texto o que determinados hechos que pueden ser inverosímiles sean tratados como, o sean admitidos como creíbles o como probables en la realidad. Pensemos en la retransmisión radiofónica de la Guerra de los Mundos, por Orson Welles, como causó un tremendo revuelo en la población, cuando después de la retransmisión, pues todas las personas que la habían escuchado pensaban que efectivamente los alienígenas nos estaban invadiendo. Podemos pensar también que a comienzos del siglo XX, en 1906, Welles escribe el año del cometa, que de repente se crea una utopía en el que viene un cometa y genera un cambio de situación social en el que todo va mucho mejor, en el que una catástrofe supuestamente da lugar a algo mucho mejor. Pero en esos años, en 1910, el cometa Halley iba a pasar muy cerca de la Tierra, en concreto pasó el día de mi cumpleaños, ya lo he mirado. Y aunque los científicos decían que no iba a pasar nada, la población estaba aterrorizada porque pensaba que se avecinaba el fin del mundo cuando la Tierra atravesara la cola del cometa. Efectivamente, si estamos aquí es porque no ocurrió nada. Y pues también podemos pensar en el cambio de siglo con los sistemas informáticos cuando hasta que se produjo, pues todo el mundo estaba bastante preocupado por lo que podría pasar de tal manera que sí podemos admitir que, aunque la realidad efectiva, algunos elementos o algunas acciones puedan ser consideradas imposibles o muy poco probables, precisamente la creencia puede contradecir esta cuestión y hacer que esos hechos sean considerados verosímiles y que la realidad se construya en base a esas creencias, de tal manera que lo real no siempre es lo que vemos, sino lo que creemos que vemos. Y es aquí, precisamente, a través de esta cuestión, donde Javier Rodríguez Pequeño plantea una ampliación de la teoría de la teoría de los mundos posibles, de la topología establecida por Tomás Alvaladejo, de ese tipo 3 de lo ficcional inverosímil, a un tipo 3 de lo fantástico inverosímil y un tipo 4 de lo fantástico inverosímil. Bien, donde, es decir, dentro del tipo 4 de lo fantástico inverosímil estarían todas aquellas obras en el que el elemento que transgrede las leyes de nuestro mundo no es posible ni tampoco es creíble que pueda ocurrir. Encontramos, encontraríamos aquí, por lo tanto, toda esa, de manera general, toda esa épica fantástica, todas esas guerras, aunque yo tengo mis dudas, la space opera, por poner algunos ejemplos, entonces, encontraríamos también lo gótico, siempre y cuando nos refiramos a lo gótico con la aparición de determinados seres de carácter fantástico, pero nos encontramos el problema de lo gótico cuando hace referencia a situaciones en las que el elemento que puede transgredir las leyes de nuestro mundo llega un momento en el que se crea o se genera una duda razonable de que eso pueda suceder y en el caso de la ciencia ficción nos encontramos entre un elemento que efectivamente no es, o ahora mismo no es posible, o quizá el pensamiento científico lo hace probable, pero que, precisamente, su propia existencia y el pensar que pueda llegar a ocurrir plantea también algo inquietante, al igual que en el género gótico, pero de manera diferente. Y es precisamente en esta cuestión, no tanto en la del tipo 4 de lo fantástico inverosímil, que para mí es muy clara, sino en ese tipo 3 de modelo de mundo de esa ampliación propuesta por Javier Rodríguez Pequeño y ese espacio intermedio que dota de verosimilitud a estos textos donde encontramos precisamente esta cuestión que ya digo que de la que me iba a ocupar, teniendo en cuenta, precisamente, que este marco de dividir en dos modelos de mundo de alguna manera nos delimita todo lo fantástico precisamente a todos estos textos sin separar entre aquello que se puede considerar fantástico, maravilloso, incluso fantasía donde hay algunos críticos que consideran lo fantástico como lo inquietante. Es decir, solo aquellos textos en los que lo fantástico produce miedo, produce terror, precisamente, porque aquel aspecto no creíble o que se debería permanecer oculto o familiar de repente sale a la luz creando una sensación de angustia, de terror, de miedo. ¿En quién la vive? Porque genera en él ciertas dudas sobre su existencia, sobre si es posible que eso pueda ocurrir en la realidad efectiva, no ya solo del texto, sino en nuestro mundo. Con respecto a la cuestión de lo ominoso, tampoco me voy a... Bueno, como ya he comentado, la desarrolla Freud a principios del siglo XX, partiendo de Jens, pero dice, pertenece al orden de lo terrorífico de lo que excita angustia y horror. Y dice, lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace tiempo. Es decir, luego hablará de algunos elementos que son de carácter ominoso, pero sobre todo es algo que tiene que ver con lo familiar, con el mundo cotidiano. Y dice, a menudo y con facilidad se tiene un efecto ominoso cuando se borran los límites entre fantasía y realidad, cuando aparece frente a nosotros como real algo que habíamos tenido por fantástico. Y de repente nos encontramos frente a nosotros o aparece en el mundo del texto o bien en nuestro mundo algo que pensábamos que no de ninguna manera podía ocurrir y crea una vacilación, incluso un rechazo por el miedo que se produce. Y lo que es interesante del texto de Freud es que al final del mismo se pasara a hablar sobre en qué tipos de mundo posible se desarrolla el efecto de lo ominoso. No habla directamente de mundo posible, habla de universo, pero en relación a esta cuestión voy a desarrollar un poquito más. Me pido perdón porque voy a leer un poquito largo, pero dice, lo ominoso de la ficción, de la fantasía, de la creación literaria, merece de hecho ser considerado aparte. Ante todo, es mucho más rico que lo ominoso del vivenciar, lo abarca en su totalidad y comprende por añadidura otras cosas que no se presentan bajo las condiciones del vivenciar. La oposición entre reprimido y superado no puede transferirse al ominoso de la creación literaria sin modificarla profundamente, pues el reino de la fantasía tiene por premisa y validez que su contenido se sustraiga del examen de realidad. Dice, el resultado, que suena paradójico, es que muchas cosas que si ocurrieran en la vida serían ominosas, no lo son en la creación literaria y en esta existen muchas posibilidades de alcanzar efectos ominosos que están ausentes en la vida real. A partir de aquí, parte precisamente de las distintas consideraciones, dice, entre las muchas libertades del creador literario, se cuenta también la de escoger a su albedrío su universo figurativo, de suerte que coincida con la realidad que nos es familiar o se distancie de ella de algún modo. Y nosotros lo seguimos en cualquiera de esos casos, por ejemplo, el universo del cuento tradicional abandonado de antemano el terreno de la realidad y profesa abiertamente el supuesto de las convicciones animistas. Cumplimientos de deseo, fuerzas secretas, omnipotencia de los pensamientos, animación de lo inanimado, de sobra comunes en los cuentos, no pueden ejercer en ellos efecto ominoso alguno, pues ya sabemos que para la génesis de ese sentimiento se requiere la perplejidad en el juicio acerca de si lo increíble superado no sería pero realmente posible. Así el cuento tradicional que nos ha brindado la mayoría de los ejemplos que contradicen nuestra solución del ominoso ilustra el caso antes mencionado de que en el reino de la ficción no son ominosas muchas cosas que de ocurrir en la vida real producirían ese efecto. El autor literario puede también crear un universo que menos fantástico que el de los cuentos tradicionales se separe del universo real por la aceptación de unos seres espirituales superiores demonios o espíritus de difuntos. En tal caso todo lo minoso que habría adherido a estas figuras se disipa en tanto construyen las premisas de esa realidad poética. Las ánimas en el infierno de Dante o las apariciones de espectros en Hanlet, Macbeth, Julio César de Sespi pueden ser hartos sombrías y terroríficas pero en el fondo son tan poco minosas como el festivo universo de los dioses homéricos. Y ahora viene la cuestión que me interesa y es que la situación es diversa cuando el autor se sitúa en apariencia en el terreno de la realidad cotidiana. Entonces acepta todas las condiciones para la génesis del sentimiento minoso y todo cuanto la vida provoca ese efecto lo produce a sí mismo en la creación literaria. Pero también en este caso puede que el autor acrecentar y multiplicar lo minoso mucho más allá de lo que es posible en el vivenciar haciendo que ocurran cosas que nos experimentarían o que sólo muy raramente o sólo muy raramente la realidad efectiva. Nos descubre entonces en nuestras supersticiones que creíamos superadas nos engaña pues habiéndonos sometido prometido la realidad cotidiana se sale de ella reaccionamos ante sus ficciones como lo hubiéramos hecho ante unas vivencias propias. De tal manera que dice el recurso consiste en ocultarnos largo tiempo las premisas que en verdad ha escogido para el mundo supuesto por él o en ir dejando para el final con habilidad astucia ese esclarecimiento decisivo. De tal manera es decir que el efecto del ominoso se produce sobre todo cuando el modelo de mundo que se toma como base es el modelo de lo real es el modelo del realismo porque en el mundo de lo fantástico se da por hecho que eso puede puede suceder puede perfectamente suceder y precisamente plantea estas cuestiones y como el efecto mayor para poder conseguirlo en un texto en una película en un producto artístico tiene que estar necesariamente en ese modelo de mundo o bien tipo 1 de lo verdadero o tipo 2 de lo ficcional verosímil para que el efecto inquietante se produzca y pensemos si estamos ante algo fantástico o ante algo que realmente ha ocurrido. lo ejemplifica sobre todo con el hombre de arena pero el ejemplo más relevante que yo conozco es el texto de los sauces de Algernon Blackwood que es de 1906 donde un hombre se pierde en un bosque y ocurren cosas que acaban acaban prácticamente volviéndole loco pero es decir tenemos aquí la cuestión no quiero enrollarme la cuestión de la sugestión donde incluso él se va haciendo preguntas él está solo la narración es autodiegética lo cual contribuye al efecto porque solo vemos lo que ve el personaje y sentimos lo que siente el personaje se pregunta si todo lo que ve todo lo que experimenta es producto de su imaginación porque precisamente la situación le lleva a pensar en ello o efectivamente está viviendo aquello que está sucediendo este efecto del ominoso lo encontramos en la literatura en una parte de la literatura gótica pero es interesante también como lo encontramos en la ciencia ficción y sobre todo cuando uno de los grandes teóricos de la ciencia ficción en los años 70 Darko Subin en su libro Metamorfosis de la ciencia ficción la define como la literatura del extraño cognoscitivo bien donde precisamente no tenemos algo que produce terror pero sí que produce extrañeza sí que produce inquietud al ver que efectivamente podemos asistir a la existencia de algo que dábamos por hecho que no era posible pero que sin embargo puede ser es verosímil en el mundo del texto o incluso puede ser verosímil en nuestro mundo cuando el pensamiento científico dice que se puede llegar hasta 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 ahí bien entonces en el caso de la de la ciencia ficción nos vamos a encontrar precisamente esta cuestión Rodríguez Pequeño dirá que lo que hace es facilitar la lo que hace la parte científica las explicaciones científicas es facilitar la deliberada suspensión de la incredulidad por parte de los lectores a través de una insistencia en crear una atmósfera de credibilidad científica y que precisamente pues el extrañamiento caracteriza una actitud en el género que acaba siendo su marco formal y la cognición de alguna forma servirá para diferenciar este tipo de literatura del resto de literatura fantástica al dar algún tipo de explicación científica o pseudocientífica del elemento transgresor o incluso el hecho de que el contexto permita pensar que aquello de lo que se habla en la obra es posible en este sentido podemos pensar en la cuestión de si hay una de los debates científicos muy interesantes en relación a la conciencia donde reside que es si es computable si se puede reducir a una serie de logaritmos complejos y por lo tanto si es transferible y hay una parte donde se desarrolla la inteligencia artificial que piensa que se puede llegar allí y hay otra parte que la inteligencia artificial fuerte y hay otros pensadores como pueden ser Roger Penrose de los que tenemos figuras imposibles que defienden justamente lo contrario que la conciencia no es computable no se puede reducir a un logaritmo sin embargo es decir esto se puede trasladar a la ficción y nos encontramos en 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 textos o incluso en películas donde se abordan estas cuestiones pensemos en la más en una de las más famosas de la historia del cine que es Blade Runner bien donde nos encontramos con esos androides que son seres creados que están dotados de conciencia y que precisamente cuando se dan cuenta de que de que se les ha puesto una fecha de caducidad se plantean la cuestión de si es posible que su que su que quien los ha construido que quien los ha fabricado les amplíe les amplíe les amplíe la vida y al final llegamos incluso a confundir valora más la vida un androide precisamente porque la ve hacia el final que el ser humano que lucha que lucha contra contra él y ya está cuestión pero es decir con respecto a los androides no se da esta cuestión porque son exactamente iguales en apariencia en el caso de otro producto es el de Chappie no lo voy a valorar como película pero se da una cuestión muy curiosa y es que precisamente se descubre donde está la conciencia a un robot con forma androide se le dota de conciencia es como un niño acaba aprendiendo uno le acaba cogiendo cierto cariño pero al descubrir cómo es la conciencia acaba trasladando la conciencia de los que supuestamente le ayudan a crecer en ese mundo distópico que considera padres una vez que mueren es decir su conciencia la guarda en un pen en un pendrive y luego la traslada a otro androide a otro ser robótico donde precisamente la forma es la de la de un robot pero precisamente es la otra persona con otra con otra forma ocurre también en carbono alterado que es otra serie de novelas donde los cuerpos están la conciencia y lo que somos está dentro de una pila que se inserta se generan cuestiones pero es decir esta cuestión este debate científico que es muy relevante y hablo de Roger Penrose porque tiene un libro que se llama La mente del emperador que habla precisamente de esta de esta cuestión está al orden del día de tal manera que hacen que esos productos si bien puedan ser un poco en cierta medida bastante inverosímiles o podemos pensar bueno a lo mejor dentro de muchos años no sabemos lo dotan de cierta credibilidad o que va a ser posible llegar hasta ahí ¿qué ocurre? que en relación con con lo con lo minoso y la en la ciencia ficción o en 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 incluso la fantasía y ya y ya me quedo concluyo en esta cuestión se produce una cosa muy muy interesante que tiene que ver con la teoría lo que se llama teoría del valle inquietante propuesta en los años 70 por Masairo Mori bien en la que es una teoría que tiene que ver con nuestra nuestra sensación de afinidad cuando vemos diferentes imágenes que se parecen más o menos a a nosotros si encontramos esta esta imagen es un es un monigote la afinidad que podemos sentir hacia él es mínima si tenemos la base que es la del del monigote no sentimos prácticamente se parece a nosotros pero la empatía la familiaridad la afinidad no prácticamente es cero prácticamente como ver un brazo mecánico no hay no hay mucha diferencia pero sin embargo si lo dotamos ya de alguna serie de rasgos precisamente nuestra nuestro sentimiento hacia hacia ese dibujo cambia por completo bien nos sentimos más más identificados nos proyectamos más en él si lo rellenamos de color y lo hacemos todavía más parecido aunque sea una caricatura todavía el sentimiento se va acrecentando tenemos ese es Violet Evergarden es todavía el parecido es mayor pero estamos dentro del ámbito de los dibujos si nos vamos a la animación todavía la familiaridad la empatía es mayor se parecen cada vez más a nosotros pero todavía hay un percibimos que son diferentes el problema viene cuando encontramos precisamente un ser creado supuestamente a imagen a nuestra imagen pero que percibimos él que no es como nosotros lo que viene a decir es que la afinidad que se va produciendo a medida que avanzamos o que ese ser creado se va apareciendo cada vez más a nosotros llega un punto en el que si es prácticamente igual pero notamos alguna diferencia automáticamente se produce en nosotros un rechazo hacia ese ser se produce un valle precisamente en esa afinidad aquí lo tenemos el es más airo mori es el creador de la teoría con un doble bien dan casi repelús pero lo encontramos también en otras en otras animaciones este es de Polar Express es Tom Hans donde precisamente la representación es parecida pero al no ser exactamente igual lo que causa el efecto que quería causar de empatía produce justamente un valle un valle diferente y una vez que lo superamos una vez que aparece el primer rechazo luego ya podemos volver de tal manera que subiríamos podemos tener habla de muñecas Don Rakup tenemos a Rachel un replicante no hay no es exactamente igual igual que nosotros por lo tanto ese valle no aparece y el grado máximo de empatía lo encontramos con una persona sana que se ha ido de la sala que sería el proceso cualquiera de cualquier ser humano real con un aspecto saludable bien sería precisamente esa representación que tenemos que tenemos ahí donde la línea horizontal marca el parecido con el ser humano y la línea y la línea vertical marca la línea de familiaridad y la línea de afinidad y como se puede ver llega un momento en el que precisamente esa familiaridad cae por completo incluso por debajo de lo que sería un brazo mecánico bien para decir porque cuando vemos un brazo mecánico no se produce un rechazo sin embargo cuando vemos uno de estos seres automáticamente sí que se produce y es el sentimiento parecido al de ver un cadáver quieto pero dice el efecto es todavía mayor cuando el objeto o el ser está en movimiento de tal manera que el ver un brazo amputado moviéndose ver un muerto viviente un zombie ver canción de fuego y hielo a los muertos vivientes produce el efecto un efecto el más bajo de todos y aquí está representado y se va a través de las diferentes figuras en la literatura en arte en las artes pictóricas en cinematográficas es más es más fácil es más fácil verlo bien precisamente este valle este rechace este rechazo en producido precisamente valle inquietante porque lo llaman de ankenibali bien es decir ese ankenibali que es lo ominoso es la traducción de lo ominoso y por eso decía que precisamente ese elemento inquietante es lo que dota de miedo de terror rechazo al ver incluso en nuestra realidad efectiva como determinados elementos de repente cobran vida como un brazo mecánico de repente se empieza a mover y lo primero que ocurre es un rechazo pero luego viene más o menos una cierta aceptación de ese objeto y no he puesto una foto de Michael Jackson pero sería decir no porque no he querido pero si uno se pone una imagen de Michael Jackson verá que el efecto el primer efecto es exactamente el mismo el de un ser real que el de estos otros seres creados por el ser humano entonces como decía precisamente lo que yo quería plantear era el problema que hay sobre todo con esta cuestión donde el ominoso en algún género que se considera fantástico como es el gótico adquiere tintes verosímiles precisamente al situarlo en un mundo realista y donde precisamente elementos que son pueden ser considerados inverosímiles y reales precisamente al situarlos en un mundo realista también adquieren adquieren la misma dimensión y pueden adquirir verosimilitud de tal manera que aunque yo no estoy seguro no estoy seguro me hace también plantearme si lo ominoso estaría sería precisamente esa frontera y dentro de lo ominoso podríamos hablar de eso de lo fantástico verosímil o bien simplemente plantear un espacio intermedio donde situar precisamente lo inquietante y encontraríamos algunos géneros que comparten elementos de esos dos mundos posibles muchas gracias aplausos 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 aplausos